¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy mi verso yo le levo, presta atención mi oído ante el público nutrido y sin nada de reprote se lo pasó toda la noche cantándole a mi marido. ¡Ay, na, na, na! Te mencioné, Dayonel. Te mencioné, Dayonel. Una persona muy bella. Te la mencionaba ella porque lo respetó él. Ese es un hombre muy fiel. Eso lo sabe, bebito. Él llega hasta el infinito y trabajando por ti. Ahora tú vienes aquí con ese bagujueguito. ¡Suscríbete al canal! 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 Usted me quiere ganar Usted me quiere ganar Y no escala los peldaños Pueden pasar mil años No me puede superar A ti te quiero ayudar A cantar la mejorana Yo soy persona muy sana Y soy persona sincera Yo hago esta cantadera Para que comas mañana Si amaneciera con mi compañero Si amaneciera junto con mi compañero Para que comas mañana Para que comas mañana Es mi arte que es cantar Pues yo le puedo ganar Cuantas veces tenga ganas Te dice Cleidy, Juliana Yo que soy una chiquilla Y Cleidy no se maravilla En el diario acontecer Hoy te gano una mujer Hoy te gano una chiquilla Ay, que me gana una chiquilla Cantando la mejorana Pero ella no me gana No me da ni a la rodilla Esta muchacha sencilla Yo sé que tú eres muy bella Una luna, una estrella Y cantando hoy está Llámame a ver tu papá Tan solo me falta ella Si amaneciera Soy muy bella Si amaneciera junto con mi compañero Soy joven y muy sencilla Soy joven y muy sencilla Y a mí nadie me regaña Soy hija de la piraña Y usted no es el que me humilla Cierto, soy una chiquilla Aunque usted yo me dirija Espero que no se aflija En honor a la verdad No mueven con el papá Mucho menos con la hija Ay, morena Ay, morena Quiero que sepas, mojica Quiero que sepas, mojica De que Cleidy es tu nombre Has ganado un renombre Y en la altura usted se ubica Y si alguien la critica Usted sí tiene poder Leíste para entender Yo soy un hombre sensato Pero a ella lo maltrato Porque es una mujer Si amaneciera junto con mi compañero Hoy canté con mucho amor Hoy canté con mucho amor Y claro le digo aquí Y sin algo lo ofendí Me disculpa por favor Pues para mí es un honor Hago la improvisación En esta bella ocasión Al compás de los torrentes Y a toda esta gente Los llevo en mi corazón Ay, na, na, na Los llevo en el corazón Así te escuchaba bebo Y también hoy me los llevo Dentro de esta inspiración Qué linda la tradición Qué linda la tradición Esa que trajimos aquí Cantamos con frenesí Estas décimas muy bellas Un aplauso para ella Y otro aplauso para ella Para ella y para mí Gracias, 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 Clady Gracias, sobrino Gracias, Ricardo Reina Gracias a todos Me disculpo, músicos Que les hemos quitado mucho tiempo Ya viene Jerry Bernal Voy a escucharle Vienes de una descendencia de músicos Así que sé que No vas a defraudar A los amantes de la música típica Señoras y señores Colmina el torrente de llanto Colmina el torrente de gallino picao Víctor Valdés Y Ernesto Moreno Febito Vargas Y Crady Mojita Delectaron al pueblo panameño Viene Jerry Bernal A la parrillada Medialura Con el lente de la rumba ¡Sí, señoras! ¡Epa! Gracias, Pablo, panameño Por haber compartido con nosotros La tarde y noche de Cantadera A nombre de Bebito Vargas De Clay de Mojita De Víctor Valdés De Ernesto Moreno A nombre de este amigo Y servidor de Liserio Sánchez A nombre de Miguelito Vargas Ambitrón de la actividad A nombre del lente de la rumba Del amigo Tony Y de todas estas buenas amistades Que están compartiendo con nosotros Sé que nadie se va Nadie se mueve Nadie se va, compa Viene la música de Jerry Bernal Y el grupo preferido, compa En breves minutos Nos volvemos a encontrar ¡Sí, señoras!